Messi, sin Lionel Messi, ojo, es complicadísimo para el Inter de Miami sacar resultados. O sea, algo que ha quedado claro, algo que hemos podido observar, algo que nos ha quedado totalmente con certeza, es que cuando no está Lionel Messi en este Inter de Miami, sufre. Cuando no está Messi, se le complica. Cuando no está Messi, es un equipo más del montón. Tiene que aparecer muchas veces Leo para salvar este equipo del Inter de Miami, que hoy salió con el esquema, justamente, deportivo 3-1-2-2-2 adelante. Un equipo del Inter de Miami que trató de plasmar su juego desde el minuto uno de juego, pero jamás lo pudo hacer. A pesar de que hoy las ausencias fueron claras, no estuvo ni Jordi Alba, ni tampoco estuvo Lionel Messi, el equipo jugó a la deriva. Intentó hacer algunos pases, intentó hacer algunas buenas jugadas, pero hoy el equipo, repito, sin Messi, es un barco que va a la deriva a este Inter de Miami y ganaron, digamos, ajustando o empatando, mejor dicho, ajustando por poco. Un New York City que por ahí mereció mejor suerte, quizás en el partido, es el cuadro que propuso un poquito más. Pero cómo formó el equipo del Tata, Martino, hoy mandó Calender en el arco, atrás a Viles, Kristoff, Kamal Miller, también tuvo a Sergio Busquete en la mitad del campo de juego, por izquierda, Benjamín Cremaci, por derecha, David Ruiz, los extremos, Noah Allen, por derecha, por izquierda, Dixon Arroyo, y arriba de punta, Facundo Farías y Leonardo Campana. Mientras que el combinado de Nick Cushing en el New York City, mandó a Friese en la defensa 4, Gray, Martins, Risa y Otode. En la mitad del campo de juego, dos hombres de contención, Perea y James Sam, por derecha en ataque, Andrew Jason, Rodríguez, Santiago, Tales Magno y arriba, Bacrar. El jugador de partido, el crack, para mí fue Rodríguez. Qué partidazo se jugó el número 10 del New York City. El uruguayo de 23 años, el ex nacional, se jugó un partidazo, la verdad. Merecido el MVP del encuentro para este jugador, que a pesar de su gran esfuerzo vio nada más como quedó un empate. Un primer tiempo dominado por el New York City, donde el Inter de Miami lo intentó desde todas las bandas, lo intentó de todos los costados, pero nunca pudo acercarse mucho al arco. Una segunda mitad que con algunas variantes cambió un poquito. El ingreso de Joseph Martínez le ayudó muchísimo al New York City a posicionarse mejor, a tener un poco más de atrevimiento en el campo de juego. Y de alguna manera llega por eso el tanto de New York City que venía jugando bien. Y sobre el final, el equipo de Lionel Messi lo termina empatando. Sobre el final lo termina realmente empatando. Un empate que, te soy sincero, no le sirve para nada al Inter de Miami. Porque en este momento la tabla dice que el New York City se mete ahí en esa posición de playoff octavo con 38 puntos y el equipo de Inter Miami segundo empate consecutivo, décimo tercero con 33. Es decir, deja escapar una oportunidad tremenda, tremenda el Inter de Miami de poder sumar algunos puntos y se queda ahí ajustado en la tabla de colocaciones. Ahora, ¿qué espera, digamos, el Tata Martínez para jugar con Joseph Martínez desde el arranque? Es algo que yo realmente no entiendo. ¿Por qué no juega con el venezolano desde que arranca el partido? Se está demostrado que hoy por hoy Leonardo Campana no le aporta al equipo. No tiene gol, no le da soluciones en el ataque. Es un jugador un poco lento, se le ha visto a Leonardo Campana. Y si no está Messi, pues si no está Lionel, el mejor jugador del mundo en la historia, tiene que tener un espacio sí o sí en el equipo, te lo digo, Joseph Martínez. Me parece que es indispensable que Joseph Martínez juegue. El venezolano ha demostrado que cada vez que él está en el campo de juego, cada vez que él suma ataques, suma fútbol, puede aportarle un gol, alguna asistencia, algún juego, algo importante al Inter de Miami. Entonces, si no está Messi, Robert Taylor, el finlandés, no lo volvió a colocar más en el equipo, tiene que jugársela por alguien que le dé goles, ya que Leonardo Campana no lo está haciendo. Me parece que el Tata Martínez se ha mareado, por decir esta palabra, con tantos jugadores de distintas nacionalidades y en distintas posiciones, porque tiene muchísimos jugadores el Inter de Miami. Ha rotado el equipo demasiado el Tata Martínez. Ha dado vueltas al equipo, donde solo mantiene algunos nombres, más que todo en la parte de atrás. Por ejemplo, el alquero Callender es inamovible para el Tata Martínez. Por ahí también Kamal Miller, algo de Christophe. Pero después han sido todos movedizos en el campo de juego. Bueno, hoy sin Jordi Alba, hace variantes por la banda izquierda. Sergio Busquets también ha sido otro de los que realmente ha podido consolidarse y el que ha jugado todo, pero tampoco sin Lionel Messi no encuentra el reemplazante. Por ahí el Tata busca a Facundo Farías como un reemplazante, pero no termina de llenar el espacio de Lionel Messi. Así que para mí, sinceramente, el Tata tiene mucho que mejorar, muchos errores que admitir y tratar de recomponer este equipo para que llegue a los playoffs. Si te gustan los resúmenes deportivos, dale like a este video, suscríbete, compártelo en todos tus grupos. Inter de Miami 1, New York City 1, por palabra final.